Recientemente hemos tenido que aplicar la bancarización. Lo que pasa, la bancarización es necesaria, estamos creando las condiciones y se ha dicho que es un proceso gradual. Lo que pasa es que la bancarización también entra en un momento en que no tenemos efectivo, por otras razones. Pero lo que pasa es que si no aplicamos en esos momentos la bancarización, el déficit efectivo hubiera sido mayor. Porque con la bancarización de inmediato logramos una respuesta de que empezara a entrar más dinero y más depósitos de efectivo y que salieran de circulación al Banco Central. De todas maneras, nosotros no somos unos cerrados, ni somos unos dogmáticos. Nosotros estamos haciendo un análisis exhaustivo de todos los antecedentes del ordenamiento, en qué nos pudimos equivocar en el ordenamiento, qué pudimos haber hecho mal en el ordenamiento y también qué factores influyeron y aunque lo hubiéramos hecho todo bien, atentaban contra el ordenamiento. Y eso mismo lo hacemos casi diariamente y toda la semana lo analizamos con la bancarización. Y ese análisis, que va a ser muy crítico, lo vamos a compartir con la población porque tenemos toda la intención de rectificar en el menor tiempo posible todas esas desvidaciones que puedan existir en las medidas que aplicamos.